Hey! Pero que tal hermanos como estan aqui jugando Vector con un novio para el canal Ahora me diría que te... Hey palo que paso muchachooo Bueno muchachos aquí voy a tener que leer con XactroPro123 Nos va a demostrar sus habilidades bien preparadas en este juego Y bueno ya veremos que si se dice O PUM! Hey porque no se esta proyectando nada Mucha droga del juego No A ver listo Jugar Clasico Bueno sabes que es monstruo jugar cazador pero no tanto no me gusta mucho Muchachos ya nos hemos pasado las dos primeras porque son las mas aburridas de todas Exacto entonces vamos a empezar de la 3 Vamos a empezar una vez por la 3 que ya es donde se viene lo bueno Ustedes saben que la entre la 1 y la 2 son como tutoriales entonces ya Llamen para hacer juego pues es nulo Mire yo soy un duro que juegue con una sola mano mano Lo paso pero estamos haciendo ya Mano aaaah No lo vas a hacer tonto yo voy a cumplir Vamos a ver que tal ya Pero que tu eres tonto Aplanta necesito agarrar eso Pero si te voy a agarrar aaaah Y me movio pues No tengo que darme el cuerpo Poco 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 No importa Poco 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 ¡El calco ahora es bien! Se ve la fin, estoy pasando el barco Un rompernido contra la cara Un mano, por un momento sentía que me iba a caer ¡Nun daño! ¡Nun daño! ¡No sólo Zack! ¡Mira una Jung! Mátame esa, al favor ¡Ay, mano! ¡Que rindando! Es que ya tengo que estar en un modo bobos Si quieren ver el barco No, la descripción no, yo lo voy a dejar en pantalla. El Back Flipper no tengo por dato. No tengo por dato. Ok, casi que... Bueno... Ahora sí que voy a abrir. Uy, que música tan épica. AHHHHH! Hermano, aquí va el Back Flipper. Que hace una batería de aquí. Un poco, moron. Me encanta ese tipo de parte, hermano. Papi, tú estás hablando con los caracteres, los caracteres de Vector, papá. Estás hablando con un crack. Que ayer estaba haciendo un partido con el manual de Tellez. Y... Me salió un 360, hermano. Aquí... Bueno, muchachos. Aquí en pantalla les estaré dejando mi 360 en la vida real. Así que espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Pero... El sitio se llama... Ajá. Comenzamos. Y yo, vamos a hacer otro nivel más. Y yo creo... No, dos, dos, ya. Dos, dos, dos. Dos pa' que vaya viendo. Yo creo que iremos dando el video. Y en el próximo video, si logra llegar a una meta de... ¿Pero? ¿Por qué no puedo entrar? Ajá. Deja que si no tienes pinches monedas detrás. Tengo que tener... Ah, ok, ok, ok. O pagar, ok. Ya, ya, ya. Tiene que tener... Vean, aquí tiene que agarrar los cubos. Yo le dije. Sí, yo sé. Pero ajá, es muy peludo. Yo me pase de la de la ciudad con todos los cubos. No sé por qué. Este... No sé que es peludo. Se me olvidó jugar mucho. Peludo. No sé que me encontró. Un backflip para que vaya bien. Muchachos, vayan y se suscriben al... Al canal de... De Drexler que ayer estaba jugando Grano 2. O la caragota esa. Estaba jugando y... Se pasó en el... Vicente de vinte suscriptoras. Así que vayan a verlo y darle el like. Nada, mentira. le denle dislike, no mentira este es bien bro mira mira, un cabezazo del Chris bueno vamos a ver, yo creo que ya, con eso es suficiente si bueno muchachos, en esa vieron que tuve una estrella asi que voy a adelantarlo hasta cuando me lo pase asi que nos vemos bueno, literalmente todo el salón mano tu no conoces uy mano, menos mal y le agarre todo bien bro, ahora si tengo las 25 ahora si tengo las 2 estrellas viste bueno muchachos, yo creo que hasta aquí dejaremos el video porque literalmente tardé casi una hora en pasar mi nivel asi que espero que les haya gustado si les gusto denle like y suscribanse nos vemos en el proximo video, chao